¿Qué es la movilización social de la sociedad civil? ¿Qué es la movilización social de la sociedad civil? ¿Qué es la movilización social de la sociedad civil? ¿Qué es la movilización social de la sociedad civil? ¿Qué es la movilización social de la sociedad civil? ¿Qué es la movilización social de la sociedad civil? No queremos mostrar que es solo la sociedad civil, sino que todos tienen que sumarse a esta mesa multisectorial. ¿Qué es la movilización social de la sociedad civil? ¿Qué es la movilización social de la sociedad civil? Que las personas puedan acceder, puedan tener el tratamiento y luego tener una vida después del cáncer.